Árbol solitario Flor de los trigales Beben el arroyo De los mananciales Un día yo beberé Eso que tú estás bebiendo Un día yo abrazaré La raíz del silencio Y mi corazón Se lo lleva el viento Y mi corazón Y mi corazón Árbol solitario Entre piedra y cielo Beben el arroyo De los desconsuelos Un día yo moriré Me moriré en silencio Un día yo abrazaré Lo que te está sosteniendo Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Se lo lleva el viento Ay, mi corazón 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 Se lo lleva el viento Ay, mi corazón Ay, mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.